La única certeza que tienen los excarcelados es que salieron de la cárcel bajo el régimen de convivencia familiar. Su estatus legal en el Poder Judicial es un completo misterio, asegura Jesús Teffel. Bueno, nosotros lo que estamos viviendo ahorita es una incertidumbre respecto a nuestro proceso, porque desde que fuimos liberados no ha habido claridad en el estado en el que estamos. Por un lado nos hicieron firmar unos compromisos y un documento de liberación de parte de Auxilio Judicial, que no es la autoridad competente para liberarnos en ese caso, nosotros ya estábamos en manos de la Corte. Del juez. Entonces a quien le competía liberarnos era al juez competente en ese caso, ¿verdad? Y no fue así. Entonces, por otro lado, hemos intentado aclarar con nuestros abogados defensores cuáles son las medidas cautelares en la Corte, que repito, es la autoridad competente. Y lo que hemos recibido es bastante ignorancia al respecto, o sea, no conocen, no tienen idea de nuestro proceso. Entonces, hay indicios de que podría estar el caso desestimado y desaparecido, o hay indicios de que simple y sencillamente se están haciendo los suecos, los locos, y que le quieren dar larga al asunto y tenerlo en esa incertidumbre. Por otra parte, indicó que se están sumando esfuerzos para la liberación de los 65 presos políticos, aún en manos del gobierno. Nosotros realmente lo que estamos ahorita viendo es qué manera, qué manera de lucha cívica podemos implementar para liberar a los últimos 65 presos que quedan en manos del régimen. Nosotros vimos al momento de nuestra liberación cómo el pueblo estaba volcado enérgicamente por la liberación de los que estábamos, ¿verdad? Salimos 91 presos gracias a una presión interna y externa también, y esa presión sentimos que desde que nosotros salimos un poco ha bajado. Entonces, lo que queremos y estamos llamando a la población es que no se olviden de los 65 presos que todavía siguen ahí y que sigamos con la misma energía que estábamos antes, impulsando campañas, impulsando maneras de presionar, piquetes, acciones en calle, para que podamos pronto ver libres a estos 65 compatriotas. Marcos Medina, Noticias 12.